Arrancamos bailando, presentamos a la pareja de Steffi y Rogelio. ¡Gracias! Arrancamos bailando, presentamos a la pareja de Steffi y Rogelio. ¿Tú qué amada? ¿Por qué me hiciste eso, amada? ¿Por qué me hiciste eso vos, mi amada? Me ataste todo, me dejaste dormida. Yo no tengo la culpa que vos estás borrachinha, amada. ¿Borrachinha? Borrachinha no. O sea, amada, vos me diste algo para que yo me quede dormida y para estarme así. Pero yo, la verdadera, no sé qué. Escuchá un poco ese, escuchá un poco ese, o Watson, con la de amados. ¿Se cogió su rosa? Bueno, a ver una cosa. Yo voy a saber quién es la verdadera. ¿Vos se vais a ver? Yo voy a saber quién es la verdadera porque la verdadera va a saber cómo hacer la poesía. La poesía, el verso, lo que ellos en un momento habían hecho, por favor. Así que, el tapití. ¿Recuerda el tapití? Perfecto. Arrancamos por la verdadera. Adelante. Yo voy para la primera. Por la verdadera, sí, por la verdadera. Adelante. Ahí va. Tapití. Oh, popó. Tapepe. Tapepe. Oh, popó. Tipo ti. No. ¿Qué pasa? Tipo ti. Oh, popó. Popó, pe. No. Aguí, yeah. A ver, por favor, la farsante, la farsante de la amada, ¿cómo le sale? A ver, por favor. No es así, amada. No, no, no. ¿Cómo era? Ah, no, ya sabemos quién es la verdadera. Dale, dale. Tapití. Tapití. Oh, popó. Tapepe. Tapepe. Oh, popó. Tapití. Tapití morotí. Oh, popó. Oh, popó. Oh, popó. Aguí, yeah. Aguí, yeah. Aguí, yeah. Está equivocada. Está equivocada. Está nitinho. Você se equivocou, amada. Eu sou a verdadeira. Eu teve micrófono. Eu agarrei primeiro. Eu vou ser minha ator. Só porque você é minha ator. Eu vou ser minha ator. Não, eu sou. Eu sou a doble. En todo esse chido. Eu tô subindo que eu teio. Eu não sei o que fazer com uma amada, agora eu tenho dois. Ya una amada nos vuelve locos Imaginate dos amadas Bueno, amada Un segundito, un segundito Amada Escupe, escupe, está con un poquito Le falta un poco de estado Porque se cansó, parece Escupe, amada Viste, Dios, soy la verdadera gente Nunca tenía un poquitinho Amada, oh my Dios No, amada Es así, así se grita No, para Estufi, estás cansada, Estufi No, no, vamos a seguir todas las noches Y a Sasa, por favor, después consíganos ¿Cómo se pareció? Bueno, ¿cómo andas la amada? Ay, amada, estoy súper bien Yo soy la amada maravidiosa gente Yo soy Stephanie Gabriela Pereira Jota, la amada maravidiosa Para que tengan en claro Y estoy súper bien aquí lista Para bailar hockey en hall Porque yo voy a bailar Yo soy la verdadera Ella no Yo le voy a dar permiso Solo más a ella Para que ella Pose descansar Como a rainha Que es, por ejemplo A Súmica Señera Voy a ir a su vez Para de vocês Yo voy a dar la oportunidad A Maginia ¿Qué ritmo vas a bailar hoy? Ocajoli Ocajoli, meu amor ¿Você conhece A su compatriota Robson? Muy bueno, el Conhece a México Sí, claro que sí Para mi Dios Estamos con un serio problema Porque Pichito Se está enroscando Ay, se enrosco Ay, porque es así Malini, nin, 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 nin Ya se alteró hace rato Estoy calmando No está soportando nada Nada nos soporta Vamos, vamos, vamos Vamos a dar un abrazin A Calderini Un abrazin A Calderini A Calderini Uy, no, braz Eso no va a ayudar Eso no va a ayudar Eso va a piorar la situación Me encanta porque tienen una voz tan prodigiosa las dos Una voz que uno escucha y es como que no distorsiona Es una voz linda realmente Ahora lo que le falta a Steffi y a Sufi es cantar, por ejemplo Porque le falta cantar, serían artistas completas, ¿no? Cantó Guarani amado Sí, cantó Guarani amado ¿Guarani? ¿Pero me estás jodiendo? ¿Una Guarani? A ver, ¿para qué Guarani, por ejemplo, te sabés cantar? Se canta Recuerdos de Upa Carayí ¿Eh? Y también esta música que dice Recuerdos de Upa Carayí Esto es una polca igual, ¿no? Esto es una polca, no es una... Vamos con el recuerdo de Upa Carayí, mejor Vamos con esa mejor ¿Eh? Vamos con el recuerdo de Upa Carayí, por favor Bueno, comenzamos bien Arrancamos, ok Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul, Chupacaray Yo cantaba triste por el camino Bellas melodías Guarani Y con un embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en día Bueno, señores Después de esto, que no se quieran Y a San Bernardino las dos ¿Por qué? Haz una nada, ni un pa' Carayí Que no se vayan ¿Dónde estás ahora? Cuñataí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con Brenesí La cara de Rogelio Está, hágame tierra Necesito correr Junto al agua azul de Ipa Carayí Vuelve para siempre Mi amor te espera Cuñataí Cuñataí ¡Vamos! ¡Qué lindo! A ver, a ver Al lado, al lado Collar de besos las dos Collar de besos Collar de besos las dos ¡Vamos! Bueno, y también Cuatro, cuatro, cuatro Dos, cuatro, ten bien No, pará, no fuiste al teléfono todavía No, no, no Por la tu vida no más Bueno, vacame tufi Que también vino Rogelio Bueno, señoras y señores Vamos a ver ¿Qué dice del jurado? ¿Qué dice Estefi, la real? Digamos, ¿no? De todo este jurado De la competencia El copo viene calificado hasta ahora ¡Vamos, por favor, vamos!